¿Qué es el partido de Pino? ¿Cuándo venían las ocurrencias? Cuando el partido no era bueno Cuando no tenía el atractivo Entonces él te metía otra vez en el juego Con esas situaciones Lo que te dije anteriormente Una persona que nunca Yo nunca lo vi Que él llegara a un partido Sin prepararse Nunca Muy exigente Muy exigente Consigo mismo y con la gente Y con la gente Que estaba a la par de él Entonces un ser humano extraordinario Tuvo un carácter un tiempo Que poca gente Lo soportaba Y yo siempre me llevé bien con él Siempre caminé bien con él Por lo menos considero que Él fue el que me ayudó más Yo hablaba muy mal O por lo menos no era que hablaba mal De mal hablado Sino que Muy bajo Siempre hablo bajo Tengo ese tono de voz muy bajo Y él insistía mucho Hay repase Otros me mandaban a A tratar de De hacer algún tipo de práctica Para mejorar La pronunciación Y situaciones de esas Me ayudaron mucho Pero el que más Más siempre insistió Fue Pino Entonces Extraordinario Y mi formador Javier Rojas Me parece que es todo Todo un icono En el deporte costarricense Me parece que Javier Marcó Una etapa En que la radio Tenía un peso enorme Y él como comunicador Fue Un generador de opinión Extraordinario Extraordinario Es lo máximo Es lo máximo A lo que puede uno Como jugador Aspirar Y a la representación Que pueda uno tener De ella La identificación Que se pueda tener De ella Ese Es Es Lo que más Lo identifica uno Con el país A través del fútbol El nombre Que abrió las puertas Para que Los futbolistas Costarricenses Pudieran Ser tomados en cuenta A nivel internacional Marcó una Una época En la que No salían Muchos jugadores Y demostró Que el jugador Costarricense Tiene talento Y capacidad Para jugar En cualquier Fútbol del mundo Tiene talento Tiene talento Tiene talento Más Tiene talento Tiene talento